El conquistar a alguien desde el ego y desde el orgullo y no desde el amor, ¿a dónde te lleva? Es la mujer que tú estás buscando, ¿no? Digamos cuando una persona con la cual uno está saliendo, con la cual salió o algo por el estilo, hace algo directamente con la intención de hacer sentir mal a la persona. Doy un ejemplo real. No sé, estaba saliendo con alguien, tuve muy bien y de repente todo empezó a apagarse. Uno llamaba y no contestaba, cometí el error típico que alguna vez todos hemos cometido, que es decir, hombre, yo te había dado confianza, no es necesario que vos me dejes en vista. Ella comentó que no tenía tiempo, todo bien, yo tengo que viajar mucho por mi trabajo. Cuando estaba aquí, perdón, cuando me tuve que volver a encontrar con ella por otro trabajo, ella me dijo, estoy muy cansada. Y yo, pues uno pregunta por naturalidad, ¿qué hay mucho trabajo o alguna cosa? Y me dice, no, es que ayer me quedé con un tipo hasta las 2 de la mañana, al cual llamé. Pues yo, yo la reacción que tomé fue decir, hombre, no soy reactivo, no me importa, pero pues obviamente le quería decir, gran pendeja. O sea, cuando alguien a quien vos quieres conocer, cuando alguien a quien estimas, con alguien a quien saliste o alguien que te guste mucho, te haga la misma, vas a saber que no es agradable. Pero, no sé, casos como esos, vos has dicho que hay que fracasar en grande también, pero no sé, cuando hay eventos en los cuales uno no puede salir demasiado, cuando hay eventos en los que, digamos, te tenés que encontrar a esa persona muchísimo tiempo y esa persona hace algo directamente, o sea, con la intención firme, para hacerte sentir mal. Pero, no, para hacerte sentir mal, ¿no? O sea, ten en cuenta una cosa, todos los eventos que le voy a poner aquí, todos los eventos son neutros. Te he leído la mente, ¿no? ¡Bromele esto! ¡Tonto ron! Todos los eventos son neutros. Todos. Lo que pasa, que cuando una mujer te dice, estoy con un hombre, tú te lo tomas de manera negativa, hablando, me quiere joder, y yo diría, cuando una mujer me dice que está con otro hombre, le digo, fantástico, soy libre, puedo conocer a otra. Literal. Todo en esta vida es cuestión de interpretaciones. Y ahora ponte en la piel de una mujer. ¡Claro! Si tú le dijeses eso a un hombre, ¿por qué eso le dirías? ¿Cuál sería tu verdadera intención? Tal vez, o sea, es que pueden haber dos puntos. Uno, o que quiero que esa ley, o sea, como que entiendes, es una indirecta o dos. No, no, es una indirecta, es una directa. Es una directa. O sea, lo siguiente que te diría es, no quiero estar contigo, a lo mejor no ha estado con ningún otro hombre, pero te lo está diciendo como una manera de, oye, estoy con otro hombre, estoy con otro hombre, alíjate, porque a lo mejor no quiero seguir conociéndote. O también puede ser una opción de, 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 a ver si realmente tú quieres estar conmigo, o sea, que me lo muestre. Depende del caso. ¿Tú se lo dirías a un hombre para ver si estaría contigo? ¿Se lo has hecho a algún hombre? Sería muy rebuscado, sería una psicópata. Pero me alegro que no haya llegado a pensar, porque a lo mejor puede llegar a serlo. Menos mal que han dicho uno y no han dicho muchas amigas, que no eran así, porque si no, digo, pierdo la fe a las mujeres. Lo importante es, ¿qué es lo que toleras en tu vida? Y lo he comentado hace muy poco. Si una mujer te está diciendo que está conociendo a otro hombre, lo mejor que tú puedes hacer es decir, ok, fantástico, yo lo considero como una puta falta de respeto. Si una mujer, yo la estoy conocido y me dice que no está con otro hombre, digo, que te j***. Punto. ¿Por qué? Porque no tolero a mujeres que me quieran faltar el respeto. Para mí la relación es una muestra de confianza. Y hoy ha sido súper honesta, porque me ha dicho eso, y eso es increíble. Pero lo siento, tú realmente quieres estar con la mujer cuando te está conociendo a estar con otros hombres. Al igual que una mujer, quieres estar con un hombre cuando te está conociendo, estás con muchas mujeres. ¿Piensas? Si la relación empieza ya así, ¿Cómo puede acabar? La única forma de querer reconquistar a esa mujer es por tu p*** ego. Para decir, hey, mi polla lo vale. La tengo pequeña, pero va a ser de dos metros. Mira. Pero el conquistar a alguien desde el ego y desde el orgullo y no desde el amor, ¿a dónde te lleva? Es la mujer que tú estás buscando, ¿no? Y para eso yo creo que es súper importante. O sea, el evento Tenir Rores me vino de p*** madre, porque me permitió crear una lista de qué es lo que yo valore en una relación. Y esto te recomiendo hacerlo. ¿Cuáles son tus valores en una relación? ¿Y qué es lo que buscas? Si te conformas con todo, tendrás nada. Sin embargo, si vas buscando lo más grande, tendrás la persona que buscas. Me parece que muchas veces que nosotros cuando buscamos tenemos una lista súper abierta de lo que queremos, pero a lo mejor es justamente lo que no nos llena. Si cuando nosotros buscamos de una manera específica, lo que buscas en específico lo acabarás encontrando. Esto es como ponerse objetivos. Si yo dices, quiero ser millonario, vas a acabar siendo siempre pobre. Como ya decía, yo quiero ser millonario. Sin embargo, si dices, yo quiero tener un millón de dólares el 24 de febrero del año 2020, ya estás siendo mucho más específico. ¿De dónde vas a poder trazar un plan de acción? Sin embargo, si eres inespecífico no tendrás nada. Dices, el problema es nuestra vida. Somos tan poco específicos en lo que queremos que nunca conseguimos lo que estamos buscando. Y eso es lo mismo en tus relaciones. Y al tener que buscar una mujer que me va a sentir feliz y me conformaba con cualquier que me hacía feliz en el momento, ya está, y cogía, ¡ay, qué feliz estoy cogiendo! Pero luego en el fondo, ¿qué? Como decía Matías, te sientes vacío porque cuando cambias la cantidad por la calidad ahí es cuando te sientes concreto. Y entonces yo empecé a definir a la mujer que yo quería. Yo, por ejemplo, tengo un mapa colgado en mi casa, justamente, enfrente de mi cama, que es lo primero que veo cuando me acuesto y cuando me levanto, de cuál es el sentido de mi vida. Y tengo un puesto. ¿Cuál es mi visión de vida? ¿Cuáles son los valores que tolero en mi vida? ¿Cuáles son los valores que no tolero en mi vida? ¿Cuáles son las acciones que deseo hacer? ¿Cuáles son las acciones que no tolero en mi vida y que no voy a volver a hacer jamás? ¿Cuál es la relación de mi vida? ¿Cuáles son los objetivos que voy a cumplir este año? ¿Y cuáles son mis tres yo-sois principales? Es cuando yo veo eso, digo, ¡Wow! ¡Sé cuál es mi rumbo! Y como ahora mismo no estoy en mi casa, lo tengo justamente de fondo, de imagen, justamente la única imagen que tengo guardada en el móvil, que es el mapa de mi vida. ¿Para qué? Para que cuando me pierdo, volver a mi GPS y realinearme. Pero si tú no sabes a dónde vas, nunca llegarás a ningún sitio. Sin embargo, si tú al GPS le pones la información exacta de dónde vas, da igual el punto en el que estés acabando el destino que tú quieras. Álvaro, yo quiero decirles algo de lo que está ahí, siendo Álvaro, porque yo soy un testigo, a mí me encanta todo el tema de las ventas. ¿Venta aquí? ¿Venta aquí, cariño? No, bueno, es súper importante, esto de tener súper definida las ventas, yo soy fiel testigo y súper, o sea, cada día como que digo, ¡Wow! es mágico como veo en mi vida que se cumplen tantas cosas, yo tengo en mi celular, en un audio de tres minutos y medio, mi declaración de todo lo que quiero en mi vida, de lo que tengo y lo que quiero como si ya estuviera. Estoy tan feliz y agradecida a aquello Carolina Tapia, me ganó en este mes, que yo Carolina Tapia le comí a una casa a mi mamá, que estoy tan feliz y agradecida porque gozo de Pastor Sante, hago bien, o sea, todo lo que quiero y el hombre de mi vida, ahorita lo que decía Álvaro y eso hace tres años lo hice, describí exactamente, o sea, tengo todo lo que quiero y en la relación lo describí, gracias a Dios por el gran nombre que llegó a mi vida, caballeroso, respetuoso, amoroso, emprendedor, líder, alegre, seguro, espiritual, exitoso, que te ama a ti Dios, que ama y respeta a su familia, por ser ese hombre de valores y principios, jamás voy a olvidar cómo me pido matrimonio, o sea, lo tengo así y yo veo a mi novio, ya llevamos dos años y es exactamente el hombre que yo tengo y hace... Un aplauso a ese señor. Y cuando alguien me decía ¿cómo se lo metí? y yo así, 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 y entonces me lo he escuchado porque yo sé que me lo merezco. ¡Muy bien! Es un tema, es tener tus estándares super claros, entre más caro tengas algo, más lo consigues, si tú, o sea, acabas de, quieres buscar un empleo y dices, no, es que yo mínimo voy por, no sé, mil dólares, mil, tres mil, cinco mil, no sé lo que tengas, pero tu gasto financiero y alguien te ofrece menos de eso, pues tú, ¿qué vas a decir? No. ¿Sí? Hay una canción de Bad Bunny que es caro, escucha la canción, yo, Pati, soy caro. ¿Es bad? No, yo, 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 siempre nos preguntamos, o sea, oye, te enamoré hoy, tú me enamoraste a mí, porque es como esa búsqueda, no es como que ya lo di porque ya él o él me tiene, y yo siempre digo, no, tú sabes que yo soy como costacita, me encantan los detalles, me encantan, y él lo sabe y se esfuerza y me encanta eso, o sea, porque es que, no es que ya es un novio y ya me tiene, porque se pierde esa cosa de como que sí, ya, la monotonía, sino como cada día nos podemos día a día sorprender el uno al otro, entonces, eso quería decir de la declaración, tengo todas mis metas súper claras, y como que me levanto ya siempre con ese propósito claro, ok, o me estoy alejando o acercando a mis metas, ¿qué voy a hacer hoy para acercarme a mis metas? Porque lo tengo muy claro, entonces, ten muy claro lo que quieres en todos los aspectos, y acá que están en ese tema de chicas, también ten muy claro a la chica que quieres, y conviértete en otra persona, porque tampoco atraes lo que quieres, sino lo que eres, tienes que convertirte en esa persona, y el universo te la trae, llega sí o sí, si tú tienes claro qué es lo que quieres, te lo van a poner delante, sin embargo, cuando no sabes lo que no quieres, te van a poner un montón de cosas delante, y ahí vas a tener que decidir. Y antes de mi pareja, obviamente, o sea, veces haces también, o sea, no es que hay todo, pero yo sabía que yo era la persona del día, o sea, yo sabía que en algún momento yo estaba en otra persona, ya no pierdo más tiempo acá, y a pesar de una muy mala experiencia que tuve, jamás dejé creer en el amor, jamás dejé de creer que me lo merecía, y jamás dejé de creer que se iba a hacer realidad, o sea, siempre me he quebrado, o sea, hace dos años me he quebrado, y me tocó empezar de cero, pero jamás dejé de creer en que era la más éxito, o sea, que me merecía el éxito, que me merecía ser abundante y próspera, y por eso, gracias a Dios. Un aplauso.